Ver cada situación estresante como una oportunidad para el aprendizaje no sólo puede ayudarnos a manejar mejor el estrés actual, sino que también nos prepara para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia y sabiduría. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema que nos afecta a todos, pero que pocos saben manejar con eficacia, el estrés. Este fenómeno, tan común en nuestra vida diaria, no es sólo una barrera que nos impide disfrutar de nuestros días, sino que también puede ser un obstáculo considerable para alcanzar nuestras metas y nuestro pleno potencial. Sin embargo, dentro de cada situación estresante existe una oportunidad oculta para avanzar hacia el éxito personal. Así que en este episodio vamos a reflexionar sobre métodos efectivos y estrategias probadas para transformar el estrés en un aliado. Empezaremos con una premisa fundamental. El estrés, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es una respuesta natural del cuerpo a las demandas del entorno, y la forma en que respondemos a estas demandas puede significar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Por eso, la gestión del estrés es una habilidad crucial que todos debemos desarrollar, especialmente en un mundo que valora la velocidad, la eficiencia y la multifuncionalidad. Imagina iniciar cada día con una claridad y un propósito definido. Al planificar tu día de forma proactiva, no sólo anticipas lo que está por venir, sino que también te preparas mental y emocionalmente para enfrentar esos desafíos. Esta práctica reduce significativamente la sensación de estar abrumado y te empodera para tomar control de tu tiempo y, por ende, de tu estrés. Así que te invito a acompañarme en este viaje hacia una mejor gestión del estrés, donde transformaremos juntos este desafío en una herramienta para tu éxito. ¿Estás listo para cambiar cómo enfrentas el estrés y cómo esto puede mejorar radicalmente tu vida? Sigamos adelante y descubramos cómo. Primero, hablemos sobre una herramienta poderosa en nuestra lucha contra el estrés, la planificación. Esta no es sólo una estrategia para llenar nuestras agendas. Es una forma de empoderarnos, de tomar el control sobre nuestro tiempo y nuestras responsabilidades. Al planificar, estamos en esencia anticipando los desafíos y preparándonos para ellos, lo que reduce significativamente la carga del estrés. Empecemos por la planificación diaria. La idea es simple pero poderosa, dedicar unos minutos cada noche para planificar el día siguiente. Este ejercicio te ayuda a visualizar las tareas que tienes por delante, permitiéndote organizarlas de manera que maximices tu eficiencia y minimices el estrés. Piensa en esto como en trazar un mapa antes de embarcarte en un viaje. Saber hacia dónde vas reduce la incertidumbre y te prepara para los obstáculos en el camino. La planificación diaria te permite identificar qué tareas son esenciales y cuáles pueden esperar. Esto es crucial porque, cuando cada tarea parece urgente, el estrés se multiplica. Al decidir proactivamente en qué vas a enfocar tu energía, puedes liberarte del fantasma de lo no hecho y concentrarte en lo que realmente te llevará hacia adelante. La priorización es otro aspecto fundamental de la planificación. No todas las tareas tienen el mismo impacto en tus metas y bienestar. Aquí es donde entra en juego el viejo principio del 80-20 que sugiere que el 20% de tus esfuerzos produce el 80% de tus resultados. Al comenzar tu día, pregúntate ¿cuál de estas tareas me proporcionará los mayores beneficios? Enfócate en esas tareas antes que en cualquier otra cosa. Esta forma de priorización no sólo mejora tu productividad, sino que también reduce el estrés al asegurarte de que estás invirtiendo tu tiempo y energía en las actividades que realmente importan. Te sorprenderá cuánto más logras cuando tus esfuerzos están alineados con tus prioridades más críticas. Otra estrategia efectiva dentro de la planificación es la técnica de bloques de tiempo. Esto significa asignar bloques específicos de tiempo para tipos específicos de tareas. Por ejemplo, podrías dedicar las primeras horas de la mañana a tareas creativas, que es cuando muchos de nosotros estamos más frescos mentalmente. Las tareas administrativas o menos intensas podrían reservarse para después del almuerzo, cuando nuestra energía natural comienza a disminuir. Los bloques de tiempo no sólo te ayudan a gestionar tu energía de manera más efectiva, sino que también crean una rutina predecible que puede reducir significativamente el estrés. Saber qué esperar y cuándo esperarlo te libera de tener que tomar decisiones constantemente a lo largo del día, lo que a menudo es una fuente importante de estrés. Sin embargo, es crucial entender que la planificación efectiva también requiere flexibilidad. La vida es impredecible y a veces lo mejor que puedes hacer es adaptarte. Al planificar, siempre deja algo de espacio para lo inesperado. Esto puede significar programar bloques de tiempo libre durante tu día para lidiar con imprevistos o simplemente para darte un respiro. La flexibilidad te permite responder a las emergencias sin descarrilar todo tu día. Esto es vital porque, a menudo, el estrés surge no sólo de tener mucho que hacer, sino de sentir que no puedes manejar lo inesperado. Al planificar con flexibilidad, te preparas no sólo para lo que esperas, sino también para lo que no esperas. La planificación es mucho más que un simple acto de llenar tu calendario. Es una herramienta estratégica que te empodera para tomar control de tu vida, reduciendo el estrés y mejorando tu productividad y bienestar general. Al tomar estos minutos cada noche para planificar el día siguiente, al priorizar tus tareas de manera efectiva y al utilizar técnicas como los bloques de tiempo y mantener la flexibilidad, transformas tu enfoque hacia el estrés y abres el camino hacia un mayor éxito personal y profesional. Ahora, vamos a profundizar en un segundo aspecto crucial para la gestión del estrés, establecer prioridades. Esta es la clave para no sólo manejar tu tiempo, sino también para garantizar que estés dedicando energía a lo que realmente impacta tu vida y tu éxito. Priorizar es mucho más que simplemente elegir qué hacer primero. Es decidir conscientemente dónde focalizar tu energía para maximizar tu eficacia y minimizar el estrés. Todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, pero cómo elegimos usar esas horas puede hacer una gran diferencia en nuestra calidad de vida y en nuestro rendimiento. Aunque algunas técnicas las hemos revisado anteriormente, siempre es bueno recordar lo que es útil. Una herramienta efectiva para establecer prioridades es la matriz de Eisenhower, que divide tus actividades en cuatro categorías basadas en su urgencia e importancia. Las tareas pueden ser 1. Importantes y urgentes. 2. Importantes pero no urgentes. 3. Urgentes pero no importantes. 4. Ni urgentes ni importantes. Esta clasificación te ayuda a ver claramente qué tareas requieren tu atención inmediata y cuáles pueden esperar o incluso ser delegadas o eliminadas. Uno de los errores más comunes que cometemos es confundir lo urgente con lo importante. A menudo, nos encontramos respondiendo a lo que parece demandar nuestra atención de inmediato, lo cual puede llevarnos a descuidar actividades que, aunque no son urgentes, son cruciales para nuestro crecimiento a largo plazo y para reducir nuestros niveles de estrés. Actividades como planificar, establecer metas a largo plazo y el autocuidado suelen caer en esta categoría. Dedicar tiempo regularmente a estas tareas importantes pero no urgentes puede transformar tu vida. Por ejemplo, tomarse el tiempo para meditar o para hacer ejercicio regularmente puede parecer menos urgente que responder a un email, pero los beneficios a largo plazo de reducir el estrés y aumentar tu energía son inmensos. Retomaremos la regla del 80-20 que ya mencionamos anteriormente, pues es fundamental cuando hablamos de priorizar. Esta regla sugiere que el 80% de tus resultados proviene del 20% de tus esfuerzos. Identificar ese 20% crítico puede ayudarte a enfocarte más en lo que produce mayores beneficios y menos en las tareas que simplemente ocupan tiempo. Concreta aquellas labores que realmente impulsan tus proyectos y objetivos hacia adelante. Aplicar la regla del 80-20 implica una evaluación constante y una recalibración de tus actividades. ¿Requiere que te preguntes regularmente, esta actividad me está acercando a mis metas? Si la respuesta es no, quizás sea hora de reconsiderar cómo estás utilizando tu tiempo. Pongamos todo esto en práctica. Comienza cada día, o incluso mejor, cada semana, tomando unos momentos para revisar tus tareas y responsabilidades. Usa la matriz de Eisenhower para clasificarlas y determina cuáles son esenciales para alcanzar tus objetivos. Luego, aplica la regla del 80-20 para identificar las tareas que verdaderamente importan y dedica tus mejores horas a ellas. Este proceso no solo te ayuda a ver dónde debes concentrar tu energía, sino que también te proporciona la tranquilidad de saber que estás controlando tu tiempo de manera efectiva, lo cual es un poderoso antídoto contra el estrés. Establecer prioridades claras y efectivas es esencial para cualquier estrategia de manejo del tiempo y reducción del estrés. Te permite no solo trabajar de manera más inteligente, sino también vivir de manera más plena, sabiendo que estás invirtiendo en las actividades que verdaderamente enriquecen tu vida y te acercan a tus metas. Continuando nuestro camino hacia una gestión eficaz del estrés y una vida más plena y productiva, llegamos a un pilar fundamental que a menudo es subestimado, el descanso. En un mundo que premia la constante actividad y la multifuncionalidad, tomar un momento para pausar y recargar energías puede parecer un lujo, pero te aseguro que es una necesidad absoluta si quieres mantener no solo tu rendimiento, sino también tu bienestar a largo plazo. Empecemos con lo básico. El descanso es esencial para nuestra salud física y mental. Cuando dormimos, nuestros cuerpos se reparan a sí mismos, nuestros cerebros consolidan la memoria y procesan la información del día. La falta de sueño, por otro lado, ha sido vinculada con una multitud de problemas de salud, desde un sistema inmunológico debilitado, hasta un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y problemas cardíacos. Pero el descanso no se trata solo de dormir bien por la noche, que por cierto es crucial, sino también de integrar períodos de descanso a lo largo del día. Estos momentos de pausa pueden mejorar significativamente nuestra capacidad para concentrarnos y mantener la productividad a lo largo de las horas de trabajo. Estudios han demostrado que breves descansos durante el trabajo, especialmente para aquellos que realizan tareas cognitivamente demandantes, pueden prevenir la caída del rendimiento y, de hecho, pueden aumentar la creatividad. Esto es porque alejarte brevemente de una tarea te permite regresar a ella con una perspectiva fresca y renovada energía, lo cual es crucial cuando te enfrentas a problemas complejos o tareas creativas. Entonces, ¿cómo implementamos efectivamente el descanso en nuestra rutina diaria? Aquí te daré algunas técnicas. Primero, el método Pomodoro. Esta conocida técnica implica trabajar en bloques de tiempo, normalmente 25 minutos, seguidos de un breve descanso de 5 minutos. Después de 4 bloques, tomas un descanso más largo, de aproximadamente 15 a 30 minutos. Esta estructura te ayuda a mantener un ritmo sostenible a lo largo del día sin agotarte. Segundo, incorpora pequeñas pausas activas para estirar, caminar o realizar cualquier actividad ligera. Esto no solo relaja tu mente, sino que también activa tu cuerpo, lo que es particularmente importante si pasas muchas horas sentado. Tercero, microsiestas. Un breve sueño de 20 a 30 minutos en la tarde puede hacer maravillas para tu energía y claridad mental. Eso sí, asegúrate de no dormir demasiado durante el día para no interferir con tu sueño nocturno. Y cuarto, desconexión digital. Darte un tiempo sin pantallas, especialmente en las horas previas a dormir, puede mejorar significativamente la calidad de tu sueño. La luz azul de los dispositivos electrónicos puede interferir con tu ritmo circadiano y suprimir la producción de melatonina, lo que hace más difícil conciliar el sueño. Integrar descansos efectivos en tu vida no solo mejora tu salud y productividad, sino que también juega un papel crucial en la gestión del estrés. Un cuerpo y una mente bien descansados son simplemente más resilientes y más capaces de manejar las presiones cotidianas. Además, el acto de tomar descansos conscientes puede ayudarte a mantener una mayor conciencia emocional, lo que te permite reconocer y gestionar los signos de estrés antes de que se vuelvan abrumadores. Así que, si quieres mejorar tu capacidad para manejar el estrés y elevar tu rendimiento, no subestimes el poder del descanso. Ahora, abordaremos otra herramienta poderosa en nuestra lucha contra el estrés, la comunicación. Comunicar efectivamente lo que sentimos y pensamos no solo puede aliviar nuestro propio estrés, sino también fortalecer nuestras relaciones y fomentar un ambiente de apoyo mutuo. Hablar sobre nuestras preocupaciones y situaciones que nos superan puede parecer una solución simplista, pero su efectividad es respaldada por numerosas investigaciones. Al verbalizar nuestros problemas, no solo los hacemos más manejables al sacarlos de nuestra mente y ponerlos en el mundo externo, sino que también nos damos la oportunidad de recibir apoyo y perspectivas nuevas que quizás no habíamos considerado. Además, hablar sobre nuestros desafíos puede actuar como un catalizador para la acción. A menudo, en el proceso de describir lo que nos está afectando, comenzamos a ver soluciones posibles o al menos los primeros pasos hacia una solución. Este proceso puede transformar la percepción del estrés de algo abrumador a algo manejable y superable. Pero comunicar no es solo hablar, es también escuchar. La escucha activa es crucial en este proceso. Cuando alguien nos confía sus pensamientos y sentimientos, escuchar activamente puede hacer toda la diferencia, lo que implica escuchar para entender, no para responder. Esto no solo ayuda a la otra persona a sentirse valorada y comprendida, sino que también profundiza nuestra comprensión de la situación y puede mejorar nuestra propia capacidad para manejar situaciones similares. Parte de usar la comunicación como una herramienta contra el estrés implica crear un espacio donde las personas se sientan seguras para expresar sus preocupaciones sin temor a ser juzgadas. En el trabajo, esto podría significar tener reuniones regulares donde los miembros del equipo puedan hablar abiertamente sobre sus cargas de trabajo y cualquier estrés que estén experimentando. En el ámbito personal, puede tratarse de mantener un diálogo abierto con amigos y familiares. En nuestra era digital, tenemos más herramientas que nunca para mantenernos conectados. Usar correos electrónicos, mensajes de texto o plataformas de redes sociales puede ser una forma efectiva de mantener el contacto, especialmente cuando la distancia física es un factor. Sin embargo, es crucial recordar que la calidad de la comunicación es más importante que la cantidad. Asegurarte de que tus interacciones digitales sean significativas y constructivas puede ayudarte a gestionar mejor el estrés y a mantener relaciones fuertes. A veces, el estrés puede hacer que cerrarnos sea más fácil que abrirnos. Aquí es donde técnicas como la meditación y la atención plena pueden ser útiles. Al centrarnos en el momento presente y manejar nuestras propias emociones de manera efectiva, podemos mejorar nuestra disposición para la comunicación. Además, aprender a expresar nuestras emociones, de manera clara y directa, puede minimizar malentendidos y conflictos que, de otro modo, podrían agregar más estrés a nuestras vidas. La comunicación efectiva es una herramienta invaluable en la gestión del estrés. Ya sea que estés compartiendo tus propios desafíos o escuchando activamente a alguien más, cada acto de comunicación puede ser un paso hacia un bienestar emocional mejorado y una mayor claridad mental. Te aliento a que practiques estas habilidades de comunicación y observes cómo pueden cambiar tu enfoque hacia el estrés y mejorar tus relaciones en todos los aspectos de tu vida. Ahora, vamos a profundizar en cómo podemos aprender de cada desafío que enfrentamos. Ver cada situación estresante como una oportunidad para el aprendizaje no sólo puede ayudarnos a manejar mejor el estrés actual, sino que también nos prepara para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia y sabiduría. Cada desafío que encontramos en la vida, ya sea personal o profesional, lleva consigo lecciones valiosas. Estas lecciones son oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Cuando adoptamos una mentalidad de aprendizaje continuo, transformamos nuestra relación con el estrés. Este deja de ser un enemigo temido para convertirse en un maestro que nos guía hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro entorno. El primer paso para aprender de cada desafío es la reflexión constructiva. Después de enfrentar una situación estresante, tómate un momento para reflexionar sobre lo que sucedió. Pregúntate, ¿qué fue lo que realmente causó el estrés? ¿Cómo reaccioné ante la situación? ¿Qué podría hacer diferente la próxima vez? Esta reflexión no se trata de juzgarte a ti mismo o de lamentarte por los errores cometidos, sino de evaluar objetivamente la experiencia y buscar formas de mejorar. Es un ejercicio de autoconocimiento y ajuste. Cada experiencia, buena o mala, es un recurso valioso para el aprendizaje. Por ejemplo, si te encuentras constantemente estresado por los plazos de entrega en el trabajo, podría ser una señal de que necesitas mejorar tus habilidades de gestión del tiempo o tu capacidad para decir no a tareas adicionales. Reconocer estas señales y actuar en consecuencia puede transformar un patrón de estrés repetitivo en una historia de crecimiento personal y éxito. Parte de aprender de los desafíos incluye establecer y utilizar mecanismos de apoyo. Ya sea que estos soportes sean personas, como amigos, familiares o colegas, o recursos, como cursos de capacitación o libros, utilizar estos recursos puede fortalecer tu capacidad para manejar situaciones similares en el futuro. No subestimes el poder de una red de apoyo sólida para proporcionarte diferentes perspectivas y soluciones que quizás no habías considerado. Otra forma poderosa de aprender de tus desafíos es enseñar a otros sobre tus experiencias. Compartir lo que has aprendido no sólo refuerza tu propio entendimiento, sino que también puede ayudar a otros a evitar o manejar situaciones similares. Al enseñar, a menudo descubrimos nuevas ideas y conexiones que antes no habíamos considerado, lo cual puede profundizar aún más nuestro aprendizaje. Es importante celebrar el crecimiento y el progreso que haces al aprender de cada desafío. Cada paso adelante, no importa cuán pequeño sea, es un paso hacia una vida menos estresante y más exitosa. Estas celebraciones no sólo refuerzan comportamientos positivos, sino que también pueden ser un poderoso antídoto contra el desánimo y la fatiga. Al abordar cada desafío como una oportunidad para aprender, nos equipamos con herramientas y conocimientos que pueden transformar nuestra vida. Nos volvemos más adaptativos, resilientes y competentes en la gestión del estrés y en la navegación por la vida. Te invito a que reflexiones sobre los últimos desafíos que has enfrentado. Considera lo que has aprendido y cómo puedes aplicar esos aprendizajes para mejorar tu futuro. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. A través de este podcast, hemos explorado diversas estrategias para manejar y aprender del estrés, desde la planificación y la priorización hasta el poder del descanso y la comunicación efectiva. Hemos visto cómo cada desafío que enfrentamos ofrece oportunidades únicas para crecer y mejorar. Espero que te lleves contigo no sólo un mayor entendimiento de cómo manejar el estrés, sino también herramientas prácticas que puedes comenzar a aplicar en tu vida diaria. Recuerda, la clave no está en eliminar el estrés por completo, sino en aprender a gestionarlo de manera que te fortalezca y te prepare para el futuro. Y como siempre, queremos escuchar de ti. Tus comentarios, tus historias y tus preguntas no sólo enriquecen nuestra comunidad, sino que también nos ayudan a ajustar el contenido para que sea más útil y relevante para ti. Déjanos saber qué piensas. Comparte un comentario abajo o, si prefieres, envíanos un mensaje directo. Tu feedback es invaluable. Gracias por dedicar tiempo para estar con nosotros hoy. Si te ha gustado este episodio, considera suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con amigos, familiares o colegas que también podrían beneficiarse de aprender a manejar mejor su estrés. Juntos, podemos construir una comunidad más fuerte y resiliente. Recuerda, cada día trae nuevas oportunidades para aprender y crecer. Estoy deseando acompañarte en el próximo paso de este viaje. Hasta entonces, cuídate y sigue adelante con determinación y optimismo.